Amigos, ¿cómo están? Estuve medio dormido, llegué al distrito Arcos, resulta que tengo un amigo que sé, allá tengo que ir a la Swiss Medical, se accidentó en una moto, en la General Paz, salió volando, lo operaron, ya está bien, bueno, me parece que voy directo ya, yo quiero tomar algo, no doy más, está haciendo unos 28 grados, el día está espectacular, verano, primavera, es un espectáculo, y después ya vamos a ver los saules de vuelta, a ver si aparece algo, amiguitos, voy a tomar algo, estoy viendo que dice, el Nike sigue con lo del 20% de la indumentaria, y después, bueno, estuve viendo, hubiera el Starbucks, después estuve viendo que estuvieron con grandes descuentos en Chile y demás, en Perú, y bueno, ¿qué va a ser? Acá no se da, no se da eso de Black Friday, bueno, vamos a tomar algo, iba a tomar algo en el Starbucks, una fila de 10 personas, hay un flaco haciéndose el canchero, el que cobraba, el que hace el café, dos horas para hacer un café, así que rajo, ¡ah que perrazo! Amigo, miren este local, está medio escondido, garaje de marca, vamos a ver que tiene, cuota sin interés, 30 off en bus y campero, claro, vamos a ver que hay. Estas son kits, están buenas, las remeras Vans de adulto en 21.000, la verdad que no tenía nada, bueno, vamos a ir. Bueno, estoy llegando a la Swiss Medical, que es difícil, esta zona es muy buena, y tiene lugares para adentro, hay un kiosquito, restaurante, ya veo uno, algo para tomar algo, pero después, esto acá, fin de semana, está muerto, podés hacer 10 cuadras, que no hay un kiosco, y bueno, tenés que estar previendo. Después volvemos al aula y a tomar algo, ahora les voy a mostrar cómo es una habitación, cómo tienen una habitación acá, es como un hotel, claro, mejor no estar accidentado, ¿no? Bueno, me dijeron que tengo que hacer tiempo, vamos a tomar algo, vamos a ver que me cobran, esto es fuera de, nunca vine a tomar algo acá, fuera de, ay, claro, esto es para lermos, y después hay unas cafeterías de locos, pero tenés que hacer como 15 cuadras, allá en un kiosquito, bueno, vamos a ver que me pido. Bueno, me dieron una super porción, esto salió 4.000 pesos, son unos 4 dólares, pronuncio lo de los dólares, porque hay mucha gente viendo desde Uruguay, desde Perú. Las tortas son como dos, dos tortas, ahora vamos a probar y vamos a dar el veredicto. La porción, que es una porción enorme, es espectacular, y el alfajorcito no te cuento, es un espectáculo. Mejor que el Habana y que el Starbucks, él lo mató, un hallazgo, ahora vamos a probar el café. Comprobado, es un espectáculo, se llama Cloud Coffee Collective, es un café chiquito. Allá, allá en la esquina está el distrito Barcos, y a la vuelta en el Submedical. A la vuelta en el hospital, obviamente que está súper limpio, es un espectáculo. Es un espectáculo, es un espectáculo. Miren qué nivel, ahora yo me pesaría, lo que pasa es que hay que pesarse sin ropa. No estoy tan canchero todavía, no me conocen. Mirá, no se puede creer, tiene una sala de estar, y después la habitación. Es más grande que mi casa, es un chiste, pero es enorme. Es impresionante, tiene de todo, le falta la pileta. Mirá. Mirá qué espectáculo. Esta es la segunda habitación, después está el baño, y la parte de adelante. Es impresionante. Mirá. Mejor que en tu casa. Y no te retan. Mirá. Un espectáculo. Bueno, ya estoy volviendo al outlet. Vamos a lo nuestro. Ahí está en la coste. En la coste. Allá está el like, pero ya no se ve, se ve poco. Bueno, ahí voy. Amigos, back in business. Volvemos al outlet. Ahí está, el del turismo de Buenos Aires. Parece que esta es una de las paradas. Bueno, vamos al like. Amigos, 20 off. Me comentan a la gente que ya están con el aire acondicionado. Vieron lo que era ese de Swiss Medical. Qué espectáculo, eh. Vamos a ver qué tienen. Lo que no sé es si tiene el 20 listo en la etiqueta o no. Voy a preguntar. Esta flex. No hace un mes, yo le llevo una a 1000, eh. En color violeta. Bueno, salió el review. Estaban en 34.000. Mirá ahora. Me dice que a las remeras hay que aplicarle 20% adicional. Te quedaría como 9.000 pesos. Una remera en tres cuotas. Voy a ver si hay un talle grande. Esta remera menos el 20 te queda en 28.000. En tres cuotas. La verdad que ni con el descuento, eh. Bueno, vamos a ver una más barata. Vamos a ver si hay talle. El tema del talle. Bueno, al menos la parte de hombre para mi gusto muy barreta. Así que sigo. 150.000. 150 dólares. Como clavaron el dólar y los precios siguen subiendo. Lo que hay que frenar es la inflación. El dólar. Relativo. El dólar está más caro que los precios. Están más caros en este momento que en cualquier lugar del mundo. Porque lo ponen abajo de 1000. Y bueno, el tema es si conseguís abajo de 1000. Estas están buenas, eh. es la gama más básica pero bueno bueno me voy la verdad que no encontré nada vamos a ver si aparece algo en otro local y rasgamos esto es un martes vengo a ver si se está nublando que increíble vengo a ver si cambiando el día aparece algo pero sigue todo igual Puma marca 25 off en seleccionado vamos a ver si hay algo de ropa vamos a ver si hay algo de ropa Ese fue el local de Villabón Tenía cosas de DC, tiene un poquito de todo Pero Bastante truchón, te diría Bueno, sigamos Amigos, tengo que tomar el tren Urquiza, estoy en la croce Se está nublando No tengo un peso encima Solo tarjeta Me estoy muriendo de sed Bueno Amigos, esta es Soda Sierra de los Padres Bueno, cualquiera de estas Se las recomiendo Ponen que valen entre 300 y 500 pesos Bien fría Para el verano Es un disfrute barato, lo recomiendo Soda bien fría Que buen shopping Ninguno la tiene a este Pero, claro, vale Esta vale como 100.000 Esta vale en 22.000 No, no, no Bueno, vamos a entrar al Puma La remera más barata te queda en 5.500 pesos Pero tienen talles chicos Y después hasta 15.000 y qué sé yo O sea que o te llevas una de la coste o dos de acá Ves 15.000, ahora si sos talle S Y bueno, te puedes llevar cuatro Cinco de acá equivalen a una de la coste en talle S Los usos de 30.000 a 37.000 Oh no ¿Dónde estás? Por eso te decía, que yo traigo Si, pues eso hay un otro plano ¿No esto está bien? En que yo traigo ¿Dónde está bien? No, ya te decía, que te decía, que te decía, que te decía, que te decía. ¡Vamos ahí! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Gracias por ver el video. 90, claro, 90 lucas. Estas son un talle 12. Bueno, lo único que encontré para mí fueron las remeras en talle S, ZCM en 5.500 pesos a tres cuotas. Y después, bueno, había unas zapatillas RSX en 33.000, eran talles grandes. Pero esa en tres cuotas, 10.000 pesos por mes, tremenda zapatilla. El patio de comida está medio vacío. ¡Qué raro! Ahí vamos a cruzar para aquel lado. ¡Qué raro! Son las 12 en mediodía. Había mucha gente del interior llevando remeras, zapatillas y claro. En el interior, para el que no es de Buenos Aires, por lo menos 40% le cobran arriba. Imagínense, acá nos quejamos, imagínense lo que es en el interior. Claro, el que trabaja en el tema de la soja, ni lo vea esto, porque ganan en dólares. Este es el brioche doré. Dos cafés, o sea, la promoción es un café que viene con una soda, un jugo y estas dos, sale 2.100. Y con un café aparte, 3.100. Este es el económico. Serían 3 dólares. A fines de octubre. Ni siquiera se votó. Antes de la votación, vale 3 dólares. Bueno, este es el Converse. No tiene talle, es un desastre. Algunas remeras están en 8.000, 10.000, pero si sos talle MS, te conviene. Si no, raja. La historia de no acabar. Se están tratando de sacar los talles S, talle M, y son con colores, con dibujitos, para chicos. O sea, acá está todo bien, ¿eh? Pero es para, digamos, en Estados Unidos estos talles son de chicos, son para kids. Sigo convencido hasta ahora, el que ganó fue el Lacoste, ¿eh? Y claro, el Puma casi sos talle chico. Estaban a 5.500 las remeras regaladas. No es para, digamos, en Estados Unidos, a la gente. No es para, digamos, en Estados Unidos otros. O sea, aquí está. No es para, digamos, en Estados Unidos, a la gente. ¡Gracias! 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 Esta parece trucha. Yo la tengo. Después la muestro la mía. Estas parecen re truchas. Los hicieron musculosos. Como si fueran un Metal Diecast o un Funko Pop. Pero anda a saber quién lo hizo. Ahí dice Crackers. 15.000 pesos. Esa remera musculosa dice. 13.000. Niños llorando. Estas valen 15.800. Hola. Mirá. El S23 Ultra que es lo mejorcito. 800.000 pesos. Una cámara de avanzada. Es lo mejor. Por eso ven con esta calidad. Y miren. Ahora vamos a cambiar el lente. Vamos cambiando el lente. Amigos. Nos estamos despidiendo. Nos estamos despidiendo. Amigos. Amigos.